Partimos desde Amahuaca recorriendo la ruta nacional número 9 hacia el norte unos 45 kilómetros aproximadamente. Nos detuvimos al costado de la ruta donde una cubierta indica Inca Cuevas. Dejamos el auto en un mini estacionamiento sobre la ruta y a partir de ahí se inicia un trekking de cuatro horas por el lecho del río Chulín y a veces por camino Inca. Hay que pasar por abajo de un puente tren que iba desde Buenos Aires hasta Bolivia y dejó de funcionar en los años 1990. Caminamos hasta llegar a una bandera blanca. Ahí se encuentra Sergio, un guía local encargado de cuidar el lugar. Como estaba con otro grupo de personas, nuestro guía nos llevó a conocer el oasis y la ventana. Los que cuidan tienen un negocio y venden empanadas donde encargamos algunas para la vuelta. Seguimos subiendo hasta llegar a casi 3.800 metros sobre el nivel del mar, en donde por partes el camino se pone exigente. Es fundamental llevar un buen calzado de trekking. Y ahora sí, llegamos a otro increíble lugar. Seguimos caminando un poco hasta llegar arriba del todo. Salcoyas en un día de sol, lo ves caminando con foca de lana. Tras el cauditero, el presente amigo, el vino del cerro, donde hay mucho frío, donde el viento helado, la gente es amada, la gente es pacífica. No te lleve un poema y no te lleve un pollo si busca el limpio. En medio de las lajas, viva sujaba. Y allá en las alturas, donde no hay nada, así con su pachamama. Luego de este hermoso poema, volvemos para ingresar a la cueva donde están las pinturas rupestres. Regresábamos pensando en las empanadas que habíamos dejado encargadas. El descenso hay que hacerlo con cuidado. El lugar es angosto e inseguro. Por eso lo mejor es venir en grupo o con un guía local. Otra vez en el oasis, pero esta vez nos esperaban las empanadas. Si vienen, no pueden dejar de probar estas delicias. Y así llegamos de nuevo hasta la bandera blanca. Llenamos una planilla con nuestros datos y abonamos por el ingreso 500 pesos por persona. Mientras esperábamos que saliera el otro grupo, Belus se hizo de un amiguito. Y ahora sí, vamos a conocer un poco de historia. Pequeños suris, ¿conocen el suri? Tenemos una danza de gente y una llama de frente. Estos son raspones, son hachas de piedra. Entran todos. ¿Qué vemos acá? Por eso, Umahuaca, cabeza sagrada. ¿Quién era el más importante? Ya lo vimos allá. El chamancha. Bueno, levantando los brazos hacia el cielo. No le mostramos ni le contamos toda la historia para que se animen a venir a vivir esta experiencia. Ahora le dejamos algunas recomendaciones para cuando vengan. Lo más importante es el calzado. De trekking de ser posible, porque el camino es muy cambiante. Fundamental llevar un sombrero a gorra. El sol se pone bravo por momentos. Las nubes son bonitas. Unas buenas gafas, agua, caramelo de coca o masticar hojas de coca para evitar mareos. Llevar un abrigo extra no está de más. Nosotros fuimos en febrero y el clima era muy cambiante. Si vienen en colectivo, el panamericano y el kiaqueño lo pueden tomar en cualquier terminal de ómnibus de la zona. Le dicen al chofer hacia dónde van y él les dice dónde bajar. O directamente ir con un guía local. Volviendo del camino del índice. Volvemos a las 10 de la mañana. Son las 2 de la tarde. Todo el sol. Con chuchos. Montañas. Belu. Montañas. 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 Y Belu.